Y yo sé que no me podrás olvidar, sé que tú no quieres nada conmigo. Y yo sé que no me podrás olvidar, si supieras lo que sufro yo por ti, me quisieras y serías tan feliz, sé que tú no quieres nada conmigo. Y yo sé que no me podrás olvidar, yo sé que tú no me podrás olvidar. No me podrás olvidar, yo sé que tú no me podrás olvidar. Los besitos ricos que inventé para ti, nunca, nunca lo podrás olvidar.